Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. En Facebook nos puedes encontrar y además cuando entres ahora a Facebook te vas a dar cuenta de que vas a ver ahora mismo una tablet que puede ser tuya el próximo 19 de diciembre. Sí, porque es la fecha que tenemos para entregar esa tablet gracias a la gente de Micro en la Laguna que regalan una tablet a los oyentes de Canarias 2.0. Es una Arco XenonLight de 10,1 pulgadas, 16 gigas y para llevártela solo tienes que responder a una pregunta. No tienes que hacer nada más, solo entrar a nuestro Facebook, responder una pregunta, que uso le darías a esa tablet y te la puedes llevar. Porque en Micro vas a encontrar aparte de esa tablet todo en videojuegos, todo para la Nintendo 3DS ahora que viene también su majestad de los Reyes Magos que no viene nada mal. O el Pokémon Luna, Pokémon Sol, reproductores para Pioneer de tu coche, altavoces, portátiles, controles, para todas las fiestas que tengamos que hacer. Todo eso en Micro en la Laguna. Está en la calle Herradores, número 98 en Tenerife. Bueno, hoy vamos a tener un programa también como siempre pues cargadito de información. Hoy vamos a ver que es posible la unión de arte y la tecnología e incluso las estrellas. Hablaremos de Ternarte y para hablarnos de ello, de una obra que ha salido de toda esta conjunción, tendremos a Antonio Goyado, director regional de Innovalia, que nos hablará de todo esto. La tecnología también al servicio del turismo. Los próximos 9 y 10 de diciembre tendrá lugar el primer congreso internacional en Fuerteventura de Turismo 4.0. Tendremos al otro lado del teléfono a Javier Franco, responsable de nuevas tecnologías en el Cabildo de Fuerteventura. Descubriremos también a lo largo del programa a youtubers que han estado en Canarias, en concreto en Tenerife. Tendremos consejos de nuestros expertos también para conseguir que un vídeo o algún contenido sea viral. Nuestras noticias 2.0 y veremos qué se está moviendo en la red. Moviendo en la red también puede ser que estés moviendo tú tu aplicación. Para eso queremos ponernos en contacto contigo. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info.canarias2.0.com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pues ahí lo tienes. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros y será un verdadero placer tanto para Televisión Canaria en el programa Canarias 2.0 como también aquí en la radio te daremos tu espacio. Nosotros comenzamos ya el programa y vamos a hacerlo como decíamos con esa unión entre arte y tecnología y las estrellas. Ha salido una obra de arte hecha por Jesse Hutz, el Soul of Soul La Palma, que ha sido creada de una manera muy particular y apasionante. Para hablarnos de todo ello tenemos a Antonio Goyado, director regional de Innovalia, al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin conseguimos hablar, que hemos estado varias veces que no lo conseguimos y al final te tenemos ya en el programa que tenía muchísimas ganas que nos hablaras de esta nueva propuesta que ha tenido lugar en la isla de La Palma. Cuéntanos, ¿cómo ha empezado todo esto, la unión de arte, tecnología y estrellas? Bueno, pues esta ha sido una iniciativa que lanzamos hace un año aproximadamente con el soporte del Cabildo Insular de La Palma y el gobierno de España. Hicimos un proyecto que era una residencia artística, una residencia artística en la que solicitábamos que el artista presentara un proyecto centrado en las tecnologías. Tendría que crear una obra de arte basada en tecnología y centrada en los cielos de La Palma. ¿Por qué? Pues porque íbamos a traerlo para que estuviera durante un mes viviendo en el observatorio del Roque de los Muchachos y ahí estuviera intercambiando experiencia y creatividad con los científicos que por allí pasan. Lanzamos el concurso, tuvimos un elevado impacto porque fueron más de 150 artistas de todo el mundo. Increíble. Son más de 50 países los que participaron en el certamen y ganó Jesse Hughes, una artista australiana que nos trajimos al observatorio. Ha estado un mes viviendo allí. Estuvo desarrollando después todo su proyecto científico-artístico en Bilbao, en las instalaciones del grupo Innovalia. Y al final desarrolló su obra que fusiona un montón de tecnologías. Funciona por un lado Big Data, el famoso Big Data, la cantidad masiva de datos que se generan en los telescopios de La Palma. Integra modelado en 3D, que se ha hecho con un software especializado. Integra la fabricación, famosa fabricación en 3D, fabricación aditiva, el 3D printing famoso, con el que ha hecho el proyecto. Y bueno, pues lo empezamos a exhibir después de todo este proceso creativo y de desarrollo. Lo hemos empezado a exhibir en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma. Qué bueno. Han tenido recientemente también la presentación a los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido la acogida? Pues una acogida muy calurosa y muy afectiva. Porque la verdad es que la gente de La Palma se volcó durante la residencia de Jessy en La Palma. Y ahora, bueno, pues estuvo en la presentación el presidente del Cabildo, haciendo la inauguración de la exhibición. Y por ahora, estupendo. La verdad es que mucho cariño y mucho interés. Yo que estuve allí en la inauguración, podía ver cómo la gente que iba entrando en la exposición salía con cara asombrada. O sea, yo lo que me decía la gente era, es increíble, es alucinante lo que han podido hacer, nos encanta. Son cosas que yo captaba de la gente que entraba y salía en la exposición. Es que se está uniendo el conocimiento, se está uniendo el arte, la sensibilidad del arte, al conocimiento, en este caso, de la astronomía, la tecnología. No sé si te voy a pedir algo demasiado complicado, porque sé que no se debe hacer, no se debe pedir, no se debe de escribir nunca una obra. Pero podrías describirnos un poco en qué consiste? Pues mira, la obra, te puedo hablar de la parte artística y la parte científica. La parte artística es que Jessie quería capturar el alma del sol y mostrarla de forma tangible a la gente. Ella entendía que el sol es el astro que nos da la vida, pero que no sabemos demasiado. Por lo menos la gente de Gapien no sabe demasiado del sol y su interés era, voy a intentar captar todos los datos científicos que hay detrás del sol y mostrarlos de una forma que la gente vea el espíritu del sol. Por eso el título de la obra, que mezcla inglés y español, es Soul of Sol La Palma, el alma del sol de La Palma. Entonces esa es la parte creativa, es que es una esfera que emite unos láseres, unas luces, que son los datos que ella extrae del sol y luego por fuera tiene una carcasa que ella ha creado con impresión 3D, una carcasa en la que se ve la cara del sol. Es decir, al final es la carcasa con la esfera que proyecta todos los datos en forma de luz. Tecnológicamente lo que hay detrás es más o menos lo que te he contado antes. Hay un análisis, hay un software que analiza todos los datos que se extraen de los telescopios solares, los transforma mediante un algoritmo en luces. Esas luces son las que se emiten a través de un par de proyectores especiales en forma esférica y luego está toda la tecnología que se ha usado para el modelado 3D y la impresión 3D. Vaya una unión que ha salido sobre todo del trabajo de este artista durante un mes mínimo solamente de observación, después ya el tiempo que le ha llevado crear la obra, reflexionarla y todo eso, que me imagino que también tendrá su periodo de reflexión la artista. ¿Dónde podemos verla? ¿Cuándo? Y si puede verse también a través de la gente que no esté en La Palma, si puede verse a través de alguna página y demás. Bueno, en la página de tecnarte.org, ahí está todo el proyecto, cómo se ha ido desarrollando, la artista, el resultado, ahí está todo. En cualquier caso, la exhibición está desde el pasado martes 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, va a estar en la Casa Salazar en Santa Cruz de la Palma. El objetivo es que se siga exhibiendo en La Palma en un sitio más al menos y luego ya seguramente lo traigamos a Santa Cruz de Tenerife, por otras islas e incluso fuera. El proyecto está previsto, bueno, ya se ha inaugurado como proyecto en la Conferencia Internacional de Tecnarte Bilbao, también en Tecnarte Los Ángeles en Estados Unidos, ya se hizo hace tres semanas aproximadamente. La artista ganó un premio en la Tate Gallery de Londres, con lo que el proyecto también se ha mencionado como proyecto, no la obra en sí, sino como proyecto ha estado en Londres y el objetivo es que lo sigamos mostrando en Canarias y fuera de Canarias. Pues les esperamos en todas las islas, entonces. Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto seguramente. Antonio Collado, director regional de Innovalia, que nos ha hablado de esa obra de arte Soul of Soul, La Palma, que mezcla la tecnología, la innovación, la astronomía y el arte. Y nosotros, pues mira, ahora nos vamos a una sección en la que descubrimos distintos youtubers. Youtubers fantásticos y dónde encontrarlos. Recientemente, en la TLP Weekend de este pasado fin de semana, en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa del Eje, tuvimos la visita de dos youtubers. La gente, bueno, se revolucionó, sobre todo los más jóvenes, pero el resto se quedaba como diciendo, bueno, yo a estos chicos realmente no los conozco. Estuvo por ahí Tarifa y Shooter, y para eso vamos a informar por qué esta revolución. Se trata de dos chicos que en internet se dedican a jugar a videojuegos. Parece una cosa muy sencilla, son gameplayers, como ellos lo llaman, juegan un videojuego y lo comentan. Pero no todo el mundo consigue tener más de un millón de suscriptores, como tiene Tarifa y como tiene, por ejemplo, Shooter. El juego al que juegan es un juego para dispositivos móviles, se llama Clash Royale. Y está creado por Supercell, una compañía de videojuegos con sede en Finlandia. Estos videojuegos hacen que se vuelvan muy populares porque también tienen muchísimo éxito. Tanto que han llegado a ser que la empresa Supercell llegue a los 2,5 millones de dólares diarios en el año 2016. Imagínense de lo que estamos hablando. Hablamos también de que en el juego puedes comprar unas gemas que se obtienen para... Bueno, lo puedes obtener en un principio si consigues logros o eliminas obstáculos y terreno. Pero si no, tienes que pagarla. Este chico, Tarifa, incluso ha llegado a regalar entre sus fans esto de las gemas. O sea, que estamos hablando de dinero real. Vamos a escuchar un poquito lo que hacen ellos en su canal de YouTube. Muy buenas noches chavales, ¿qué tal estáis? Soy Tarifa, estamos en un nuevo vídeo. Era un minijuego que consiste en dejar las torres del otro al mínimo de vida sin romperla. Y el que dejase las torres del otro con menos vida ganaba, ¿vale? Entonces, estamos aquí con Chuz. Básicamente tenemos, o sea, tres rondas. Una, una será con un mazo de todo hechizos. Y luego haremos otra que es con lo de la ballesta. Que hay que dejar la ballesta y hay que congelar cuando tú creas que vas a dejar la torre a la menos vida posible. Si rompes la torre del otro, es punto para el otro. Exacto, exacto. La cosa es, o sea, si rompes has perdido, o sea, es así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que llevamos ya 100 euros y no va a salir una legendaria. Son cinco legendarios. Antes de empezar, quiero que me escuchéis muy bien. Por favor, dejad lo que estáis haciendo. Voy a hacer un sorteo de 500.000 gemas. 500.000 gemas. Antes de que digáis nada. 500.000 gemas repartidas entre 350 personas. 350 ganadores, chicos, ¿eh? 350 ganadores. Aquí, o sea, aquí es donde quiero que me escuchéis bien. 3.500 euros. Para los que tengáis otra moneda, no sepáis el valor de los euros. Son 3.800 dólares, ¿vale? 3.800 dólares. 200.000 gemas, que son 1.500 euros. Van a estar de mi bolsillo, sí o sí. O sea, pase lo que pase, va a haber 200.000 gemas a sortear, sí o sí. Bueno, pues ahí lo tienen este chico. Pues un youtuber que regala incluso gemas, nos visitó. Por otro lado, tenemos al otro chico que se llama Shooter también. Y que habló directamente de algo que nos preocupa a todos. Que todos, además, pensamos y estamos un poco perdidos. ¿Cuánto cobra un youtuber? Vamos a ver si nos hacemos una idea. Porque esto lo podemos coger y captar también de su canal de YouTube. Vale, pues a ver. Vamos a... No puedo decir una cifra exacta. Ya que, pues, YouTube es súper... YouTube es súper inestable. Un mes puede ganar 10 euros. Y al mes siguiente puedes estar ganando 500. Pero más o menos, os puedo dar más o menos una cifra. Y es que yo ahora mismo de Partner, para los que no lo sepáis, Partner es, pues, dinero que te paga YouTube. El dinero que te paga tu empresa por subir vídeos a YouTube. Yo cobro dos meses después, ¿vale? O sea, el dinero de agosto lo cobraría en octubre. Por supuesto, para si no lo entendéis. El dinero de enero, pues, lo cobraría en marzo. Yo cobro dos meses después. Y más o menos, lo que vengo cobrando desde dos meses antes, el último pago fue en agosto. Pues, desde agosto para atrás. Mi canal ha hecho alrededor de unas 7 u 8 millones de visitas al mes. A lo mejor a veces hacía más, a veces hacía menos. Y, pues, he ganado alrededor de unas 4 cifras, por así decirlo. Vamos a decirlo bien. Alrededor de 1.000 euros con esos vídeos. Esos meses yo he subido vídeo casi diario. He subido vídeo todos los meses. Me he forzado todos los meses. Le he dedicado un montonazo de horas. Y, pues, he cobrado alrededor de eso. Unos 1.000 euros de Partner con 7 u 8 millones de visitas. Esto puede variar mucho, obviamente. Porque si haces vídeos de 10 minutos, obviamente, cobras muchísimo más. Y, pues, yo he ganado más o menos esto en estos últimos meses atrás. No está mal, pero tener en cuenta que YouTube es como un trabajo más. Yo le he dedicado horas todos los días. Es como si todos los días voy a trabajar. Y, pues, es un trabajo un poquito más fácil porque estás haciendo, obviamente, lo que te gusta. Pero yo, obviamente, todos los días estoy metido en YouTube. Todos los días estoy haciendo vídeos. Todos los días estoy editando, haciendo mil cosas. Así que, al fin y al cabo, es eso. Luego, también, obviamente, hay dinero en forma de las aplicaciones de gemas. Luego, también hay empresas que te vienen y te dicen. Pues, mira, te vamos a dar 500 euros y menciona nuestra aplicación en tu vídeo. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Porque, a lo mejor, es más dinero o menos dinero. Depende del canal que tengas. Bueno, pues, ahí está. Eso es más o menos la explicación. Al fin y al cabo, pues, dice que por 7 millones de visitas se le podía entrar 1.000 euros al mes solamente por YouTube. Y, después, ya las empresas, pues, también podían contratar con diferentes cosas. Y podían traerle algo más de dinero. Este próximo sábado, en Televisión Canaria, también podrás ver, como decimos, en Canarias 2.0 la entrevista que le hicimos personalmente a estos dos youtubers. Interesantísima porque también hablan de lo importante que es estudiar y mantenerse, aunque ellos estén teniendo éxito en estas aplicaciones y estén teniendo éxito en YouTube. No es fácil que algo sea viral, en absoluto. Es algo muy complicado. Pero vamos ahora a escuchar un consejo de nuestros expertos. Tenemos a Natalia González, la Social Media Manager, las flores de SIDECAN, del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias, que nos va a traer un consejo para todas aquellas personas y empresas que quieren conseguir que algo que publiquen sea viral. El sueño de todos. Es nuestro Consejo 2.0. La recomendación de nuestros expertos. Consejos 2.0. Tenemos que conseguir que compartan nuestros contenidos porque son contenidos que aportan algún tipo de valor a quienes nos van a consumir, a los que nos van a leer, o a los que nos van a escuchar, o a los que nos van a ver. Es muy importante clasificar qué tácticas vamos a utilizar para conseguir que nuestro contenido se comparta por otros usuarios y lograr el objetivo deseado, ser viral. Hay que tener en cuenta que no podemos obligar a nadie a que comparta nuestro contenido, ni siquiera a los empleados de la empresa que estamos representando en Internet. Pues ahí está la recomendación de Natalia González, la Sociedad Almena Media Manager, las flores de Cinecán, del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias. No podemos obligar a nadie a que comparta lo que nos gusta a nosotros para que se convierta en viral. Simplemente hacer que sea interesante. Hablando de cosas de interés, nos vamos ahora también con nuestras noticias de innovación y tecnología. Noticias 2.0. Gran Canaria se convierte en la capital de los nómadas digitales durante una semana. Gran Canaria será un destino destacado para los nómadas digitales, que son profesionales viajeros conectados a Internet en desarrollo de su actividad y al mismo tiempo turistas que buscan una oferta de ocio adaptada a su perfil, habitualmente joven y dinámico. El crucero Zenith de la naviera Pullman Tour por parte el próximo sábado día 10 de diciembre desde el Muelle Santa Catalina con 170 de estos pasajeros. Un joven de Tenerife entre los mejores talentos de Europa en ciberseguridad. Un joven tinarfeño de 25 años, Daniel Fernández Rodríguez, se ha convertido en uno de los 10 mejores talentos de Europa en ciberseguridad tras formar parte de un equipo que ha representado a España en el desafío European Cyber Security Challenge, celebrado en Alemania. El equipo español se ha alzado con la victoria en este torneo internacional, en el que han participado equipos de otros 10 países europeos, según informa la nota de prensa del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias de 2016 logran un alcance de 1,7 millones de usuarios en Facebook. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información registraron en estas fechas la máxima difusión del evento divulgativo con un total de 2.506.000 impresiones. Y nos vamos con la última noticia, que no tiene que ver con nuestras islas. Gracias a Dios, porque vivir en 5 metros cuadrados es la nueva opción de vivienda en Hong Kong. El promotor inmobiliario Emperor International Holding convertirá un edificio comercial en un inmueble residencial con apartamentos de 5,7 metros cuadrados. En cada apartamento contará con cocina, cuarto de baño, bueno, un total de 64 casas de ese calibre que se prevé construir en un acomodado barrio residencial en Hong Kong. La isla vuelve a romper otro récord inmobiliario, el de la vivienda más diminuta del mercado. Ahí ni siquiera te puedes rascar. Pero bueno, con conexión wifi por lo menos escaparíamos. Hasta aquí nuestras noticias 2.0. Y nos vamos ahora a la isla de Fuerteventura, en donde este próximo fin de semana tenemos el primer Congreso Internacional Fuerteventura 4.0. La tecnología ligado y a favor de algo tan importante para nuestras islas como es el turismo. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Franco, responsable de nuevas tecnologías en el cabildo de Fuerteventura. Bienvenido, Javier. Hola, buenas noches a todos los radio oyentes y a ti, a Irán. Gracias por hacernos un poco eco y partícipe de tu programa. Bueno, yo creo que todo el mundo está enfocando la vista ahora mismo a Fuerteventura con este innovador, también este paso adelante en el turismo. Háblanos un poquito de lo que vamos a tener en este primer Congreso Fuerteventura 4.0. Bueno, es una realidad que es una apuesta ya decidida desde hace ya unos años cuando se incorpora un poco a Fuerteventura, a la diversificación de su economía con una apuesta del espacio de actualmente, que es hoy realidad, digo, el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Entonces, nuestras políticas, por lo menos desde la Consejería de Nueva Tecnología e Innovación, ha sido un poco entramar o ayudar o fortalecer, ¿no?, el contenido de esos esfuerzos que se están haciendo desde la isla para ese reforzamiento, digamos, de la diversificación. Y qué mejor que, evidentemente, que ya los expertos de Europa, ya nuestro gobierno de Canarias nos lo pone bastante claro, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en nuestra primera industria, que no es otra que el turismo. Nosotros sí es verdad que, aunque no queremos desligar lo que es diversificación de la economía con el esfuerzo de producir un producto de calidad y de excelencia en lo que todos conocemos, como estoy diciendo, en nuestra principal industria, que es la del turismo. Y qué mejor que poner en conocimiento en estos días, en las jornadas y en el Congreso que queremos hacer eso que hasta ahora nos ha dado, digamos, nuestros bien mesades, por decirlo de alguna forma, que es nuestro turismo, que a todos y damos, yo creo que directo o indirectamente, la forma de vivir en nuestras islas, gracias a esa economía que ha mejorado de aquel entonces de nuestros abuelos. Y, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la nueva economía, con las tecnologías de la información y la comunicación, prestadas al servicio de la mejora de este turismo, que cada vez sabemos que es diferente y que cada vez la gente se mueve más por autonomías con herramientas de las TIC para hacer su destino favorito, y, en este caso, Canarias y Fuerteventura en concreto, claro. Por supuesto. Y de todas las ponencias y talleres que van a tener, ¿cuál destacaría? Hombre, vamos a ver cómo... Es difícil. A mí me gustaría reconocer, y lo normal sería la gente que viene de internacional, desde Europa o de la propia resto del Estado español, de la península. Pero yo creo que sería un feo no reconocer un poco el esfuerzo que se está viviendo desde Canarias, independientemente de que marcas como tour operadoras, como la TUI, gente como Paypal, que suena muy bien, gente relacionada con Buenos Aires Tour, por supuesto, y todo lo que es el empresariado de turismo a nivel de Estado. Pero yo creo que me quedaría con lo nuestro y, primero, nuestro entorno del conocimiento de las dos universidades, tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de Tenerife, con expertos en direcciones de asociaciones de expertos tecnológicos para el turismo, como nuestras, también, universidades privadas, la europea, en fin, esa parte del conocimiento. Luego, las empresas que están radicadas aquí, de Capital Canario, y que están haciendo esos esfuerzos y que han puesto en conocimiento y en desarrollado tecnología. También nos contarán sus experiencias. Ya digo, y claro, adosado con la gente, con lo que viene de fuera, Minube, Paypal, como dije antes, TUI, todas estas cosas. Vamos, yo creo que hemos cerrado para ser el primero con gran esfuerzo y con gran ayuda, por supuesto, de los empresarios del ramo, así como de nuestros compañeros de las Consejerías de Turismo y de Patronato de Turismo. Yo creo que nos ha salido algo bastante atractivo y bastante potente como para tener ganas de hacer, para seguir haciendo en otros años venideros. Eso esperemos, pero, hombre, por supuesto. ¿Alguien que lo está escuchando ahora mismo? ¿Qué personas pueden ir y qué hay que hacer para acudir al Congreso? Mira, en principio es libre, evidentemente. Está un poco diseñado, por supuesto, para el empresariado, es decir, la gente, el sector turístico, desde los que directamente hablamos de responsables, de direcciones, de gestión de hoteles, de apartamentos, en fin, todo el mundo directamente turístico más conocido, como la restauración, porque tenemos también una jornada, una parte de la jornada del viernes por la noche, para presentar nuestra cocina, con esa innovación de la restauración, a cargo de distintos cocineros de la isla y algunos de Canarias, todos guiados por la cátedra de restauración de la Universidad de La Laguna. También, evidentemente, vamos a tener gran participación de alumnos de la Escuela de Turismo de Lanzarote y de otras escuelas que esperemos que vengan también de nuestras universidades, por tanto, la parte, la pata de formación y la administración, que también tiene mucho que decir con las nuevas leyes de la administración que se están incorporando para... Es decir, fíjate que casi tocamos todos los tres sectores, ¿no? El empresariado, el conocimiento con nuestras universidades y la administración. Yo creo que, en principio, es rico para todos, pero, fundamentalmente, todo lo que gira en torno al núcleo que es en expansión y la parte básica de nuestra economía, que es Turismo. Lo tendremos los días 9 y 10 de diciembre. 9 y 10 de diciembre, sí. ¿Dónde? FTV4.0.com, que me faltó por decirte, que es ahí donde podrán inscribirse, ¿vale? Lo recordamos. Cerrándolo, porque nos quedan dos días, pero bueno. No queda nada, claro. Que la gente nos oye y le entra el entusiasmo de acercarse a Fuerteventura y, además, aprovechar y tener unos días de descanso con estos tantos puentes que hay, que, por un lado, es un poco difícil para trabajar, pero estoy seguro que la gente viene con buen sabor para venir a Fuerteventura, sabiendo que no solo trabajará, sino, además, podrá descansar y, bueno, nuestro entorno es natural, que no se falta yo vender, que a todo Canarias lo conoce. Por supuesto. Si no, aquí están nuestras playas para que lo vean. Yo me apuntaba encantado, ¿eh? Me apuntaba ya encantado. Hombre, pues ya solo... Porque me pilla trabajando, pero si no, estaría ahí ya. Javier Franco, pues invitamos a la gente. 9 y 10 de diciembre. Primer Congreso Internacional Fuerteventura 4.0. Recordamos, ¿la página también para acceder? Sí, repito, FTV4.0, todo junto. FTV4.0, 4.0, todo en letras, punto com. Perfecto. Pues recordado queda. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Radio Autonómica. Javier Franco, responsable de Nuevas Tecnologías en el Cabildo de Fuerteventura. Para nosotros es un placer hablar contigo. Gracias a ustedes, a la Radio Nacional de Canarias, y buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes. Buenas tardes para ti también. Nosotros vamos a seguir, y como hemos hablado recientemente también, estamos siempre conectados a las redes sociales, a todo lo que va pasando por Internet, y nos vamos informando de cosas que son virales. No sé si es importante, pero por pronto virales sé que son. Vamos allá. Es viral en la red. Después de eso que ha compartido todo el mundo, de grabarse un vídeo totalmente quieto, que se llama Maniquen Challenge, la gente dirá, esto de aquí viene, ya se ha hecho en plaza, se ha hecho en todos lados, esto ya se ha pasado de moda. Ya si lo haces, yo creo que prácticamente se ha pasado de moda, porque el nuevo reto de Internet consiste en grabarse un vídeo con todo el mundo quieto, o todo el mundo haciendo funciones normales, y que griten unas palabras. Andy, it's coming. Andy, it's coming. Sí, en inglés. Andy, que viene Andy. Algo así. Vamos a escucharlo y ahora se los explico. Andy's coming. Andy's coming. Andy's coming. Andy's coming. Pues sí, como oye con la musiquita, evidentemente estamos hablando de la película Toy Story, y cuando el niño, bueno, pues llegaba a la habitación, los juguetes tenían que parecer que eran seres inertes, aunque en realidad albergaban vida. Los vídeos, la gente se tira al suelo como si fueran juguetes, esto no es recomendable que lo hagamos aquí, por lo pronto, no sé si ha llegado demasiado a Canarias, yo no he visto ninguno, pero con cuidadito si lo hacemos, porque esto de estas fiestas, pues bueno, siempre hay que tener mucha precaución. Nosotros nos tenemos que despedir ya, si te quieres poner en contacto con nosotros, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Búscanos en las redes sociales como Canarias 2.0 o envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com. Ahí tenemos nuestras vías de contacto para que entres con nosotros y, bueno, pues nos cuentes lo que quieras y también que te puedas llevar esa arcos en online de 10 como una pulgadas que está regalando la tienda micro en La Laguna, que tienes todo en tecnología, como decimos, no sé, bueno, los últimos videojuegos, reproductores, Pioneer para tu coche, altavoces, están en La Laguna, en Tenerife, en la calle Radores, el número 98. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos también traerle todos los contenidos de innovación, de tecnología y la información. Le mandamos un abrazo enorme a Federico y a la productora Aibora. Y nada, pues les dejamos ahora mismo también con la programación habitual de Canarias Radio La Autonómica. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!